La celebración del Día de San Valentín cada 14 de febrero es considerada como una fecha importante para las ciudadanas abordada por este medio en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Claro, es un día muy bonito para las amistades, regalarle a una persona que no quiera mucho. Aquí le estoy comprando un regalito ahora a la hija mía, porque yo la quiero mucho. El Día de San Valentín es un día muy especial, ya que es el Día del Amor, porque el que no tiene amor no tiene nada. Ese día no es solo el amor, no se puede transmitir solo el Día de San Valentín. Tiene que ser todos los días, pero es como un día festivo. Bueno, para mí este es un día grande, porque es Día del Amor, y tenemos que tener mucho amor en nuestros corazones para... No nada más para los novios, para los esposos, yo para mi esposo tengo mucho amor, pero hay muchas clases de amores. Ay, el Día del Amor y de la amistad, precioso. Bueno, ya, eso era antes que era el amor, ahora no hay amor para nada. ¿Qué es lo que hay entonces ahora? Discordia y disgusto. La amistad. Un día bonito. Claro, un día bonito. Un día especial para que le regalen a uno. A mí me gusta San Valentín, porque sabe que está el amor y la amistad. Y es muy bonito el amor, y yo con su pareja está feliz. Bueno, bonito, claro que está, porque tú sabes que el amor es lindo. Y la amistad también. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.